Ha sido siempre el lugar de baños, así al menos lo califica una historia ligada a la naturaleza, al agua y que remonta a sus orígenes al año 934 con la celebración de un concilio. Pero ya fueron pueblos como los síberos, los celtas y sobre todo los romanos quienes comenzaron a aprovechar el agua de Boñar o la nobleza, que vio esta zona como lugar de posesiones, intercambios, monasterios o retiros a partir de la Edad Media. Siglos después, con una veintena de núcleos de población y en torno a 2.000 habitantes, Boñar sigue siendo la villa más guapa. Está situada en el norte de la montaña oriental, situada a 50 kilómetros de León, a 40 kilómetros de San Isidro, con lo cual nos da un enclave dentro de esta zona muy positivo, ya que al estar cerca de estas dos referencias, por un lado la capital y por otra la estación de esquí de San Isidro, tenemos gran afluencia de público. Aunque su industria tradicional fue la piedra que se empleó en la construcción de la Catedral de León o San Isidro, hoy Boñar vive del sector servicios y del turismo. En el ámbito más industrial, solo las minas de sílice de Valdecastillo permanecen activas en una zona en la que en otros tiempos la fábrica de talcos era el medio de subsistencia de más de una treintena de familias. Pero con la nueva etapa surgen también nuevas actividades, como la apicultura. A parte de eso, Boñar vive un poco de la agricultura, de lo poco que queda allá, con algunos ganaderos y sobre todo hoy se está echando en marcha, a través de iniciativas privadas, la apicultura. La apicultura famosa, que en esta zona, por sus bosques, por sus arboledas y demás, da una miel muy rica. Toda la primavera exige bastante tiempo. Hay que atender porque es cuando empiezan a salir los enjambres, para hacer los núcleos, hacer división de ellas. Con la cría de ganado de montaña y una alimentación natural, las empresas ligadas al sector de la transformación han encontrado en Boñar el núcleo más adecuado para sentarse y para obtener un producto en el que su origen es marca de calidad. Pues el nombre ya viene de un negrillón que había aquí en la plaza de Unolmo, que había muy grande en la plaza aquí de Boñar y nosotros decidimos poner el nombre ese. La empresa se data ya de 1984, empezamos en la carne y vamos, vamos intentando, lo que estamos intentando es cada año sacar productos nuevos, innovar en el tema de calidad y temas sin conservante, lo más sano que podemos en el tema este. Estamos ubicados, la fábrica la ubicamos aquí en Boñar, porque es una zona de montaña. Nosotros nacimos con dos carnicerías en León y decidimos hacer nuestro propio embutido y nuestros propios productos. Por la gama de productos, básicamente la base es los de León, la cecina, el jamón y el chorizo de León. Nosotros hemos apostado primero por seguir una alimentación del cerdo desde el primer momento. Entonces no hemos hecho cebaderos propios, pero estamos ya cerrados tanto los precios como la manera de cebar con ganaderos de la zona. Empezamos con un ganadero en Castro Tierra de Balmadrigal, que nos ha seguido cebando los cerdos, un cerdo capón como se hacían los pueblos antiguamente, comprado, hasta 200 kilos le llevamos, capado y una ceba que hace el mismo agricultor. Por mucha montaña que tengamos y no tenemos una materia prima buena, milagros no hace nadie. O sea, el cerdo bueno es el cerdo bueno. Y a partir de una base buena, pues se puede hacer un embutido bueno. Nosotros llevamos, nosotros como cerdo empezamos también con los ganaderos, nosotros somos hijos de ganaderos, entonces hemos apostado siempre por el ganado vivo. O sea, nosotros comprar en mataderos lo mínimo. Siempre intentamos seguir una línea con el ganadero. Aquí en los picos de Europa, pues prácticamente todas las extensiones agrarias son de carne. Entonces son, que están en los puertos, vacas de esta parda alpina de aquí que se metió mucho hace años. Hemos aprovechado unos años para comprar esas vacas, hacer unas pruebas y diferenciarla de una cecina normal que te venga de un matadero que es buena de grasa, es buena de eso, pero no sabemos qué alimentación ha llevado, no sabemos la línea de alimentación que ha llevado. La hebra es mucho más fina y lo que sí partimos es que es muy natural. Se podría etiquetar como ecológica. Vamos a seguir haciendo esa cecina y apostándonos en esa cecina, porque es muy bueno para el ganadero y es muy bueno para nosotros. El sector servicios es uno de los motores de la economía de Boñar. Por eso el municipio dispone de una completa red de instalaciones lúdicas y deportivas a disposición de vecinos y visitantes. Es una zona dentro de la provincia que tenemos un clima bastante estable, sobre todo en los meses de julio y agosto, pocas veces nos viene mala climatología. Al estar tan cerca de Asturias, por otro lado, tenemos mucha caída de población de esa otra provincia y viene sobre todo a la zona del camping, en el cual tienen todos los servicios. Y está también dentro del pueblo de Boñar, está la zona, el pulmón de Boñar, que yo siempre le tengo en gran admiración, como es el soco. Para el colectivo Infanto Juvenil tiene todas las posibilidades, cuenta con canchas de fútbol sala, de baloncesto, de fútbol, canchas de tenis y diversos columpios y actividades de ocio. Este camping tiene una capacidad de 1.150 personas con 3 hectáreas de dimensión y 370 parcelas. La amplitud del camping, hay pocos campings que reúnen esas condiciones. Tenemos un campamento muy, muy amplio, que aunque llueva o las condiciones meteorológicas sean adversas, pues también te da la posibilidad de que esos niños puedan estar bajo techo. Contamos con 4 o 5 canchas, tanto de baloncesto y de fútbol sala, que se pueden repartir por todo el pueblo y hace que puedan venir equipos de distintas categorías, 80, 100, 150, puedes dar cobertura en la misma semana, la misma quincena, el mismo mes o el mismo día a muchos equipos. Día de paso a la estación invernal de San Isidro y a la vecina Asturias, el municipio ha sabido ofrecer a los visitantes una gastronomía propia basada en los platos más tradicionales. Famosos, por ejemplo, son los nicanores de boñar, su producto estrella y su postre más aclamado, que se sirve también en los establecimientos de hostelería. La Brayona viene el nombre de una finca que tenía mi abuela, ahí en ese pueblecito de la montaña, que se llama Cárez. Y de ahí, en honor y en memoria de mi abuela, pues quedó el nombre en esta casa. Abrimos en el año 91 y lo que pretendemos es continuar la tradición de la cocina de toda la vida, de nuestras abuelas, de nuestras madres y de la montaña tradicional leonesa. ¿Y qué platos son los más típicos? Pues los más típicos serían el cocido, la fabada, cualquier plato de cuchara, como son las patatas con costilla, las alubias, los fréjoles o alubias pintas. Y luego en segundos platos, pues las manos de cerdo, del cerdo todo, porque en esta tierra se ha aprovechado siempre todo del cerdo, el rabo de toro, el pollo de corral, la caldereta de cordero, que también es típica de la montaña de León, la cecina de chivo de entrecayada, en temporada, que no es de esta zona, pero sí de la zona donde nosotros venimos, que es de la montaña del Curueño, que es donde proviene mi familia, donde provengo yo. Y después nosotros hacemos unas jornadas de setas también en primavera, y hacemos unas jornadas de caza y empezamos una vez unas jornadas de río, de la pesca de río. La gente de fuera sí que te demanda más, pues el cocido, la fabada, el rabo de toro, el pollo de corral, la caldereta de cordero, las manos de cerdo. Las manos de cerdo, sigo insistiendo en ellas, porque para mí y para mucha gente de los clientes de esta casa, es un plato quizás el número uno de la casa. Tenemos 130 vinos en carta, de varias denominaciones de origen, Tierra de León, por supuesto, Bierzo, Ribera del Duero, Rioja, y alguna por ahí, Ribera del Duero, alguna del sur, Madrid, algo, Cariñena, algo puntual de otras denominaciones, pero bueno, sobre todo las más típicas y las de la tierra. Bierzo y León. Postres, bueno, tenemos la copa praillona, que le pusimos el nombre de la casa, que era una crema que a mí me hacía mi abuela cuando era pequeña, que como base lleva las natillas. Y luego, a lo que más se puede parecer de sabor es al caramelo tofe de antes, vamos a decir unas natillas caramelizadas. Tenemos los postres de siempre, natillas, arroz con leche, flan, y luego, pues, ya algo más moderno, la tarta de queso, la tarta de café, una tarta de chocolate al ron, y lo típico, los nicarones de Boñar con chocolate caliente, que es un hojaldre que hacen aquí en Boñar, y nosotros solo lo que hacemos es añadirle chocolate caliente. El chocolate caliente porque los nicarones están hechos con mantequilla, entonces la mantequilla con el calor emulsiona y queda mucho más rico los nicarones. Los hórreos marcan la arquitectura más autóctona de Boñar. Felechas conserva tres de ellos restaurados, y las bodas presume no solo de poseer el más antiguo de Europa, sino también de estar montado sin ningún clavo. Y en Adrados, un museo enseña a pequeños y mayores las formas de vida de antaño. También tenemos un museo a modo particular, pero que Domingo siempre está dispuesto a recibir a todos los visitantes y enseñárselo en Adrados. Es un museo de aperos. Siempre me gustaron estas cosas y desde que era un chaval dije que si podía esto lo tenía que hacer. Y estuve 25 años recopilando y comprando cosas por todos los pueblos de la provincia de León. Aparte de lo que yo tengo, que tengo miles de piezas, porque tengo muchísimas más guardadas, porque aquí no tengo sitio para ponerlas. Esto necesitaría como mil metros cuadrados para ponerlo como Dios manda. Porque aquí tengo piezas que ya no se encuentran en ningún lado. Desde los primeros candiles de aceite que existieron, y luego todo tipo, como son las albarcas, los escarpines. Tengo cascos de la guerra, los guilletes de los presos también. Y tengo lo clásico de la matanza, que es las artesas. Por más significa agua caliente y borboteante. Y por eso los romanos ya construyeron una fuente que aprovechara el manantial de aguas termales y medicinales que se encuentra a las afueras de Boñar. En 1907 se ubicó allí un balneario hoy en desuso. Dice la historia que los marqueses de Astorga contribuyeron a la restauración de la torre de la iglesia de Boñar y que dejaron como obsequio el reloj, al que el pueblo puso el nombre de Maragato. Hoy la figura marca las horas y es símbolo de Boñar junto al negrillón. Es un árbol centenario en el cual ya ha entrado la enfermedad, la famosa grafosis, esa enfermedad que no se ha podido mantener vivo. Recordar que toda la zona de la plaza estuvo en su día con las raíces del árbol descubiertas y en ellas pinchados, inyectándoles continuamente una medicación para poderlo salvar. Ya lo dice la copla, dos cosas tiene Boñar que no las tiene León. En Maragato, en la torre y en la plaza, en Medrillón. ¡Gracias!